Como suele decirse, quien tuvo retuvo. Y es que el DAX ha sido y sigue siendo el índice que mejor se está comportando de toda Europa en la última década. Ni que decir tiene que en algunos momentos ha caído con fuerza como el que más, pero por la misma consigue recuperarse antes que nadie. Lo realmente importante es que la tendencia de fondo o primaria sigue siendo impecablemente alcista a la vista de los sucesivos mínimos y máximos crecientes de largo plazo. Es más, las caídas que se produjeron el pasado mes de febrero, así como las de finales de junio, tras el cisne negro del Brexit, sirvieron para que el índice se apoyara en la recta de aceleración o directriz alcista que viene funcionando como soporte a la mil maravillas desde 2009. De hecho, son cuatro los apoyos a la misma en los últimos siete años. Pero no solo eso, porque además podemos ver como la media móvil simple de cinta semanas, en mi opinión mucho más que la diaria, también está actuando como soporte en el índice. Es cierto que tenemos pequeñas dilataciones de los precios sobre esta media móvil, pero finalmente consigue hacer reaccionar al alza de los precios. Por lo tanto, y resumiendo, podemos decir a día de hoy que se dan las condiciones para que este inicio se dirija de cara a los próximos meses y con sus lógicas correcciones intermedias a la zona de resistencia que presentan los máximos históricos de 2015 en los 12.390 puntos.